Descubren una empresa en agoste que vendía uva convencional como si fuera ecológica. Tras un aviso del Consejo Regulador del Vinalopó, la Guardia Civil destapa una estafa a nivel internacional en la que habrían sido comercializadas más de 15 toneladas de fruta en el mercado negro. La Guardia Civil de Alicante ha destapado una estafa a nivel internacional en la que habrían sido comercializadas en el mercado negro 15 toneladas de uva convencional como si fueran de categoría ecológica. Todo ello, a través de una empresa que supuestamente habría obtenido de forma ilegal unos ingresos que oscilan entre los 14.000 y 24.000 euros por la venta del producto. Los agentes del equipo Roca investigan a tres personas, dos hombres de 54 y 20 años y una mujer de 51, por un delito de estafa, pertenencia a grupo criminal, falsedad documental y un delito continuado contra los derechos de los consumidores. La Guardia Civil ha comprobado que la actividad más reciente de esta empresa había sido el envío de 20 toneladas a diferentes empresas afincadas en Madrid, Navarra, Barcelona y Perpignan, Francia. Los análisis realizados determinaron que solo 5 de las 20 toneladas vendidas se habían recolectado de viñedos de cultivo ecológico. Sellos y documentos falsificados. El equipo Roca de la Guardia Civil de IBI inició una investigación a mediados de diciembre después de que el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana, CAEC, y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Uva de Mesa Embolsada del Vinalopo pusieran en conocimiento de los agentes un posible fraude alimentario relacionado con la venta de uva de mesa. Según las declaraciones recogidas de estas dos organizaciones, la defraudación que estaba realizando una empresa situada en la localidad Alicantina de Agost consistía en la venta de uva convencional como uva ecológica, utilizando para ello una serie de sellos y logotipos falsificados. Horas más tarde al inicio de las investigaciones, los efectivos averiguaron que un camión iba a transportar varios kilos de uva desde la localidad Alicantina de Monforte del Cidamerca Barcelona. Una vez fue interceptado este vehículo, se llevó a cabo un registro de la carga que transportaba para su verificación. Constatados los resultados de los análisis de la calidad de la fruta y que las cajas que contenían la uva estaban identificadas como categoría ecológica, los agentes procedieron entonces a la retirada de las pegatinas de las cajas que contenían el producto y a la inmovilización de la carga, que ascendía a un total de 680 kilogramos de uva.